El Purgatorio Vamos a hablar brevemente del Purgatorio. Entre el cielo y el infierno existe esta realidad que es un acto de caridad hermosísimo, de los más grandes, que Dios nos permite poder purificarnos antes de entrar en el cielo. Es, podemos decir, la antesala del cielo. Dice la Sagrada Escritura en el Apocalipsis que en el cielo no entra nada manchado. Por tanto, sería un centrifugado, un lavado, antes de entrar en el cielo. Cuando nosotros estamos en pecado mortal, los pecados mortales nos hacen ir al infierno. Pero hay pecados que no merecen el infierno. Podríamos llamarlos pecados veniales. Estos nos hacen hacer un centrifugado, como he dicho, antes de poder entrar limpios y puros ante Dios en su presencia. Podríamos utilizar una anécdota. Hay una señora que se hizo un corte en la cara y que después tuvo una cicatriz. Tuvo que ir a un centro estético que con láser y no sé qué otro tratamiento le disimularon la cicatriz y su rostro quedó más o menos conforme estaba. Podríamos decir que el pecado crea en nosotros una cicatriz. Y aunque esa cicatriz ya está desinfectada, no hay problema, que eso sería el perdón, sí que queda todavía la cicatriz. Y esa cicatriz lo que hace el infierno sería disimularla, es decir, taparla, curarla, quitarla, mejor dicho, quitarla para que entre el rostro radiante. El infierno es la condenación. El cielo es la salvación. Del infierno no se sale. Al cielo se entra y por el purgatorio se pasa como antesala para ir al cielo para quitar las cicatrices. Entonces, yo tengo una casa que tengo muchos cuadros y me voy de esa casa porque la tengo en alquiler, estoy de alquiler y va a venir otro inquilino. Y le digo, tienes la casa perfecta, no hace falta que pintes, sí, pero los cuadros me los llevo. ¿Qué queda de los cuadros, los agujeros? Hay que taparlos. Eso sería el purgatorio, tapar los agujeros que han quedado de los cuadros. Aunque todo lo demás esté impecable y limpio, hay que tapar los agujeros. Fijaos que la iglesia y la tradición y siempre las sagradas escrituras dice que hay que pedir por los difuntos. Habla de la oración por los difuntos y la iglesia siempre lo hace. Por tanto, si los que están en el cielo no necesitan nuestra oración, porque de hecho a ellos nos encomendamos, pero no rezamos por ellos. Si los que están en el infierno no necesitan nuestra oración, porque es inútil, porque del infierno no se sale, hay un estado intermedio que es objeto de nuestra oración, el purgatorio. Que es una de las obras más provechosas, rezar por las almas del purgatorio. Yo tengo la experiencia reciente, dos días antes de la muerte de Fray Pablo María de la Cruz, el mismo consciente en su última Eucaristía que yo mismo celebré, una de las peticiones que hizo fue por las almas del purgatorio. Es un sufrimiento el que hay en el purgatorio de las almas, porque tienen que purificarse de algún rastro de pecado antes de entrar en el cielo. Y entonces nosotros ¿qué podemos hacer por ellas? Misas, limosnas y sacrificios. Misas, limosnas y sacrificios ofrecidos por ellas. Fijaos, el pecado tiene una culpa y una pena. La culpa es perdonada en la absolución, en la confesión. Pero luego queda una pena. Esa pena la tengo que purgar en el purgatorio, que purificar en el purgatorio. Sería como, he puesto el ejemplo, pero vamos a poner otro ejemplo, un madero. Tengo un madero y le clavo un clavo. Saco el clavo, eso sería el perdón, y me queda la culpa. Eso hay que taparlo también en la vida. También ahora, porque también en vida se puede purificar uno cuando ofrece sacrificios, cuando vive una vida de dolor, cuando ofrece su cruz, también de algún modo está purificando. Cuántas almas ya están purificando en vida el poder entrar en el cielo. Pero para el resto existe también el purgatorio. Es una situación, la verdad, que hay que dar muchas gracias a Dios, que nos permite, aunque con dolor, poder purificar como antesala del cielo. Tengo una anécdota muy graciosa, que en uno de mis pueblos, hace años, una de las fiestas, pues un señor, que era presidente de la cofradía, entró a saludarme. Hombre, qué bien, qué guapo vas, con el traje. Y resulta que luego después en la misa, digo, pero ¿dónde estará? Bueno, pues al final de la Eucaristía le vi con otro traje. Y digo, bueno, que te has cambiado, ¿dónde has estado? Dice, calle, si es que salía y había una cigüeña arriba y me cayó todo lo de la cigüeña, ya sabéis, y me puso perdido la chaqueta, la camisa, el pantalón, y tuve que ir a mi casa a limpiarme. ¿Cómo iba a entrar así? Y dije, ya está, una imagen del cielo, una imagen del purgatorio. ¿Cómo voy a entrar así al cielo? Me tengo que limpiar, me tengo que limpiar, tengo que hacer este tratamiento de estética como aquella señora con la cicatriz, tengo que hacer una limpieza para estar delante de Dios limpio y sin mancha. Y la Iglesia nos ofrece también unas indulgencias, que nosotros con las indulgencias podemos también, de algún modo, ayudarnos a nosotros en el purgatorio y ayudar a otras almas del purgatorio. Por ejemplo, está la indulgencia parcial, que además dice la Iglesia que multiplica por dos el efecto de nuestras causas, es decir, de lo que buscamos, del sacrificio, de la piedad, de la oración, como que lo multiplica por dos, le da, eso es una indulgencia parcial. Y luego está la indulgencia plenaria, que es sacar un alma del purgatorio, cuando son jubileos, cuando, por ejemplo, comulgar y rezar el rosario, siempre que me acuerde hacer un acto de fe y de rezar por el Papa. Yo puedo rezar el rosario, comulgar y sacar un alma del purgatorio por la gracia de Dios. ¿Y a quién se lo encomiendo eso? Pues lo pongo en manos de la Virgen. Porque acordaos que en Fátima hay una oración que se dice después de cada misterio, Oh Jesús mío, perdón nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Ponemos en las manos de la Virgen el alma que ella considere más necesitada. Por ejemplo, que mi padre, que mi tío está difunto y yo rezo por él. Bueno, pues ya la Virgen tendrá en cuenta que es tu padre y que es tu tío el que lo necesita. Pero si no, también ponerlo en las manos de la Virgen. Por tanto, ánimo hermanos que el purgatorio, del purgatorio se sale, aunque sea un lugar de sufrimiento para purificar aquello que hemos podido, que nos ha quedado en la vida, que hemos quedado sin curar de algún modo y que Dios nos permite entrar al cielo y antes prepararnos para la vida eterna.